Hola, buenas tardes. La pasada semana en la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Ebro fue invitada a las jornadas de internas de digitalización de los organismos de Cuenca, en concreto a la mesa cuarta centrada en caudales ecológicos, para explicar los estudios sobre caudales generadores, tasas de cambio y caudales máximos que estamos realizando durante los últimos meses aquí en la Confederación. Primeramente, indicarles que la definición del caudal ecológico es un imperativo legal y el procedimiento para determinarlo queda recogido actualmente en la Instrucción de Planificación Hidrológica. Las componentes del régimen de caudales ecológicos son los caudales ecológicos mínimos, los caudales ecológicos máximos, la distribución temporal tanto de esos caudales ecológicos mínimos como de esos caudales ecológicos máximos, así como los caudales de crecida y las tasas de cambio. El estudio realizado por la Oficina de Planificación se centra en las tres componentes distintas a los caudales ecológicos mínimos que ya han sido definidas en el actual plan hidrológico para todas las masas de agua. Unas breves pinceladas, caudales máximos son aquellos caudales que no deben ser superados durante la gestión ordinaria de las infraestructuras para proteger a las especies más vulnerables presentes en las masas de agua. Los caudales generadores o también llamados caudales de crecida sirven para activar el cauce, generar esa dinámica geomorfológica que genera diversidad en las masas de agua. Y las tasas de cambio sirven para evitar esas variaciones bruscas de caudal, tanto en ascenso como en descenso, que perjudicarían a los organismos acuáticos presentes. La confederación geográfica del Ebro, dentro de su estrategia Ebro Sostenible, en el eje cuarto, pretende dar una nueva visión a la dinámica fluvial, en concreto la implantación de los caudales ecológicos para garantizar la supervivencia de los ecosistemas como un objetivo general. En el actual plan hidrológico, el vigente, el de tercer ciclo de planificación, aprobado por el Real Decreto 35-2003, el pasado en el BOE de febrero de este año pasado, en su artículo 10, titulado Régimen de caudales ecológicos, en su apartado quinto, nos indica que en el apéndice 6.5 se establecen unos caudales máximos, generadores y tasas de cambio. En concreto, en el apéndice 6.5, punto 1, los máximos, en el punto 2, las tasas de cambio, y en el punto 3, los caudales generadores. Fueron unos caudales de tanteo preliminares, y se repartieron concretamente en 11 masas de agua, donde había infraestructuras de regulación importantes. Tanto si estaban en explotación, como estaban en puesta en marcha o en construcción. Ese artículo 10 mencionado continúa indicando que durante el periodo de planificación del tercer ciclo se realizarán estudios para el establecimiento de esos caudales máximos, generadores y tasas de cambio en puntos prioritarios de la cuenca. De ahí surge el compromiso actual. La Confederación Geográfica realizó un pliego de prescripciones técnicas para la contratación de un servicio para la determinación de esos caudales máximos, generadores y tasas de cambio en la demarcación del Ebro. La empresa adjudicataria fue NTT Data, y los trabajos comenzaron en marzo del 2023. Como ya saben bien, el objeto de esta contratación fue la elaboración de una propuesta técnica de esas otras componentes del régimen de caudales ecológicos para los ríos de la demarcación del Ebro. Y, muy importante, su utilización a la hora de elaborar el proyecto de plan hidrológico de cuarto ciclo. Siempre muy importante contar con la participación de los usuarios e interesados de la cuenca de Ebro, como quedó recogido en el pliego y verán ustedes a continuación. El cronograma de los trabajos, aquí aparece, con una duración de 18 meses y una fecha prevista de finalización en septiembre del 2024. ¿Cuáles son esos trabajos a realizar? El primero es la recopilación de la información existente, tanto a nivel internacional, como a nivel europeo, como a nivel estatal, como dentro de la propia demarcación hidrográfica del Ebro. Este compendio de documentación recogida buscada en las páginas web internacionales de diferentes países nos indica que no hay mucha literatura específica sobre caudales máximos, generadores y tasas de cambio a nivel internacional. Solo tres países hemos encontrado en esa búsqueda de información, Portugal, Colombia, Australia, y más centrados en lo que podrían ser caudales de limpieza. A nivel europeo, sí que la guía de caudales ecológicos, el documento número 31, recoge la necesidad de establecer estas otras componentes, pero no es un protocolo de actuación uniforme, unitario, sino que da libertad para realizarlo. A nivel estatal se han estudiado todas las normativas, memorias y anejos de los planes hidrológicos de tercer ciclo, de las cuencas hidrográficas intercomunitarias e intracomunitarias. Y también se han estudiado estudios específicos que había de la propia demarcación del Ebro. Lo que podemos decir ya a nivel estatal es que hay un gran avance en la determinación de estas otras componentes, pero hay una gran variedad de utilización, de interpretación, siempre bajo el paraguas de la instrucción de planificación hidrológica. Hay demarcaciones que han establecido estas otras componentes en todas las masas de agua de su demarcación y otras, en cambio, se han establecido solamente en aquellas masas de agua a pie de presa donde se encuentran esas infraestructuras de regulación importantes. Con este conjunto de información, nosotros lo hemos denominado las bases del conocimiento. Realizamos en mayo de 2023 un seminario técnico inicial en el cual se mandó la información de la convocatoria a más de 3.000 interesados dentro de la cuenca del Ebro. En concreto se inscribieron casi 170 personas en los que la gran mayoría, la mitad, pertenecían a administraciones públicas. Estuvieron conectados alrededor de 100 personas. Y presentamos una propuesta metodológica sobre caudales máximos, generadores y tasas de cambio en función de esas bases de conocimiento que teníamos. Toda la información está recogida de ese seminario inicial en la página de Confederación porque una parte muy importante de estos trabajos es la comunicación y difusión de todos los datos que vamos realizando y que pueden consultar allí. Con las aportaciones, sugerencias y comentarios de las diferentes personas que estaban en el seminario, recogimos esa propuesta y la modificamos para hacer una estrategia específica para la determinación de esos componentes dentro de la demarcación hidrográfica del Ebro. Los trabajos comenzaron con una recopilación y análisis de la información hidrológica. Esa caracterización hidrológica utilizando series en régimen natural tanto a nivel mensual como actualizadas, tanto como diarias, utilizando un patrón diario. También se obtuvieron los datos de aforo más recientes de las estaciones. Y realizamos nuestra caracterización hidrológica sacando nuestros cálculos de los diferentes componentes del régimen a estudiar. Destacar aquí, por ejemplo, el tratamiento diverso que se le dio por zonas conforme a la regionalización de este mapa que tenemos del CEDES para el establecimiento de diferentes periodos de retorno para las diferentes subcuencas de la demarcación, teniendo ese caudal generador periodos de retorno desde 2,5 años hasta 7 años en la margen derecha. No consideramos que se podía tratar de forma uniforme a una cuenca diversa. Para complementar esos datos teóricos, estadísticos, hidrológicos estaba presupuestado la realización de trabajos de campo. Se realizaron 10 visitas preliminares para determinar cuáles eran los mejores puntos donde realizar los trabajos siguientes y se realizaron 15 estudios de hábitat. Es la verificación a través de modelos hidráulicos con acoplamiento de modelos biológicos de esas componentes hidrológicas teóricas, en concreto en 15 puntos. También estaba presupuestado el seguimiento de avenidas naturales y de crecidas controladas, en concreto 20 visitas de campo. El año hidrológico no comenzó bien y cuando estábamos arrancando el pliego estábamos en unas situaciones de sequía y escasez en la práctica casi totalidad de la cuenca. Por lo tanto, lo primero que hicimos fue establecer un protocolo para, en el caso de que se diera una situación de avenida natural o se programara una crecida controlada, poder ir al campo y realizar esos estudios de seguimiento para verificar en campo los datos que habíamos obtenido. Se llegó hasta diseñar hidrogramas desueltas desde infraestructuras. Agradecer al personal que tenemos la confederación en las presas la buena voluntad y el buen quehacer que tienen diario para la gestión de las infraestructuras en las que son ellos mismos competentes. En esas crecidas controladas o avenidas se tomaron medidas in situ, por ejemplo los sólidos turbidez y se tomaron muestras para llevarlas al laboratorio de confederación y realizar determinaciones de turbidez y de sólidos en suspensión. Para estudiar el transporte en suspensión del evento. También se midieron variables hidromorfológicas como los perfiles del cauce o el marcaje de los niveles de agua a lo largo del evento. Asimismo, se trató de estudiar experiencias piloto del transporte de fondo con el marcaje de sustratos de distintas granulometrías y su colocación en el cauce bajo de aguas o en la orilla que sería el cauce a inundar para ver la tensión de arrastre de la crecida y si se desplazaban estos sustratos. Por ejemplo, mostrarles que en la crecida del Zinca del pasado, crecida controlada del Zinca a raíz de una avenida natural se pudieron marcar una serie de sustratos de diferente granulometría, como ya he dicho en la orilla del cauce y cómo fueron arrastrados por el evento y se tomaron las medidas para comprobar esos variables. Con toda esta información ya hemos sido capaces de realizar una propuesta preliminar de caudales máximos generadores y tasas de cambio y como estaba presupuestado los hemos sometido a unas reuniones específicas con los gestores de cada una de las infraestructuras. Agradecer las reuniones que hemos tenido el trato que hemos tenido con cada uno de los gestores de todas las presas para los resultados. Este es el punto en el que nos encontramos a día de hoy. Todavía nos quedan algunas reuniones pendientes. En total, fruto de esas aportaciones de ese seminario inicial los estudios sí que se han realizado esa caracterización hidrológica para todas las masas de agua pero la propuesta preliminar se ha centrado en 63 puntos. Indicar que se realizarán en embalses que sean masa de agua. Además, otra de las condiciones nos hemos dado cuenta que tienen que ser de partida un volumen superior a un hectómetro y medio de capacidad. No están incluidos en esta propuesta los hibones, no se han considerado y los embalses encadenados solo se considerará el último embalse. En total, 38 puntos corresponden a presas de titularidad estatal y 25 corresponden a particulares. Se les ha presentado un modelo de ficha con esas componentes de caudal máximo, generador y tasa de cambio. Y en esa ficha se recogerán de la propuesta inicial las mejoras resultantes de las reuniones mantenidas y la justificación en un resumen que se realiza de las reuniones. Como criterio inicial, también fruto de las aportaciones de comentarios y estas sugerencias que nos realizaron en el seminario inicial, se ha tomado el volumen de embalse. Este dato es muy importante porque un gestor de una presa con un simple vistazo puede saber cuánto volumen puede suponer realizar estas sueltas. Entonces, preliminarmente, determinamos que para embalses de menos de 100 hectómetros cúbicos utilizar un porcentaje de un 0,5. Para embalses con una capacidad de 100 a 500 hectómetros cúbicos, un 1%. Y embalses superiores a 500 hectómetros cúbicos, un 2%. Esta medida trata con homogeneidad a todos los usuarios de la cuenca y como ya he dicho, ha sido muy bien recibida por ellos. Con respecto al caudal generador, sí que me gustaría hacer unas aclaraciones que han surgido fruto de las reuniones. No se entiende cuando hay una crecida controlada, no es entendida muy bien por los usuarios. Y pensamos, por lo que nos han comentado los gestores, que puede ser mucho más entendida por los usuarios, haciéndola coincidir con una avenida natural. Además, también indicar en este punto que si una presa, una de esas 63 masas de agua, tiene una crecida natural y esa crecida natural da valores de caudal generador simultáneos, o sea, semejantes a la propuesta realizada, valdría como caudal generador, en esos periodos de retorno que les he comentado antes. Otra de las preocupaciones de los gestores de la presa es dónde se deben cumplir estos valores que estamos proponiendo. Y ha quedado definido muy claramente que tienen que ser a la salida de la presa. Cada presa es diferente, cada presa tiene sus circunstancias y hay que conocerlas muy bien. Ha sido muy importante esa labor de juntarnos con los gestores porque esos valores teóricos que han salido muchas veces en las presas pues tienen condicionantes, por ejemplo, que no tengan órganos de fondo y hay que pensar cómo hay que darlos, cómo se pueden dar. Siempre es recomendable antes de hacer un estudio conocer la presa. No podemos conocer todas, pero en la Confederación Geográfica del Ebro te damos la oportunidad de visitar una presa y así familiarizarnos con la labor que hacen en explotación dentro de dirección técnica y es muy recomendable y así podemos saber pues cuáles son los condicionantes que tenemos. Por ejemplo, la crecida que realizamos en el propio Río Zinca desde los embalses de Mediano y El Grado. Muy preocupados estaban los gestores de infraestructuras con el tema de afecciones por la generación de crecidas controladas, sobre todo el tema de reclamaciones por responsabilidad patrimonial que se pueden dar. Comentar que hemos estudiado todas las normas de explotación y ver que cumplíamos con esos valores propuestos los Q1, Q2 que vienen en las mismas. Y también otra preocupación de los gestores es que una vez que se establezcan esos valores, intentando que no se produzcan afecciones, hacer pruebas piloto de tal forma que se vayan incrementando poco a poco los valores de caudal generador hasta el caudal propuesto por si se producen daños que no eran esperados en un principio. Otra de las preocupaciones que nos han mostrado y ha condicionado también nuestro estudio es ajustar estas crecidas controladas a la jornada laboral por la falta de personal de muchas administraciones o empresas a ocho horas o en algunos casos sí que se ha podido ajustar un poquito más. Otro de los condicionantes que tenemos cuando estudiamos estas componentes es conocer muy bien la presa. Por ejemplo, si esa presa está ubicada en un espacio natural protegido y los condicionantes que puede llevar un vaciado rápido de la cola del embalse con la pérdida de cota al dar esos caudales que damos siendo espacio natural protegido o por ejemplo si hay un acuerdo de mantener eso. Hemos podido ajustar los valores reales de embalse de las presas. muy importante la oficina de planificación consideramos que estas crecidas son importantes y hay que defenderlas porque tienen una función dentro de la estrategia de GISDE de la confederación la estrategia de gestión integrada de los sedimentos es la recuperación de ese tránsito sedimentario en toda la cuenca del Ebro. Probablemente a finales de julio de este mismo año se realizará un seminario técnico final en el cual esa propuesta de caudales ecológicos máximos generadores y tasas de cambio será presentada a los diferentes usuarios interesados y gestores de la presa dentro de la cuenca del Ebro. Como ya les he comentado esto no es un trabajo cerrado y esa propuesta luego se incorporará en el proceso de elaboración del plan de cuarto ciclo para incorporarse finalmente en el plan hidrológico cuando sea aprobado y dotar a las masas de agua de la cuenca aguas abajo de infraestructuras de caudales máximos generadores y tasas de cambio muchas gracias espero haberles explicado adecuadamente los trabajos que estamos desarrollando hasta ahora y que pudimos presentar en la jornada de Avilés y muchas gracias la presentación será subida a la web de confederación más